Después de que las lluvias de Jana se llevaran con la corriente el lento avance del mantenimiento en el Paseo Santa Lucía, el canal fue vaciado nuevamente. Sin embargo, el panorama luce descuidado y aún con aguas estancadas a dos semanas del aguacero. ¿Se acuerda de aquellos fines de semana donde disfrutaba con su familia del corazón de Monterrey? Pues hoy no son más que encharcamientos de moho y puros recuerdos. Aunque es una de las trece maravillas de México hechas por el hombre, la atracción que debería significar orgullo y belleza para Nuevo León, se apagó desde el 7 de abril, que fue cuando cerraron el sitio a causa de la pandemia por el COVID-19. A cuatro meses de iniciar labores de mantenimiento, cuando trabajadores habían extraído el agua, hasta este domingo no se observó avance, pero sí un estancamiento ocasionado por las fuertes lluvias que se registraron hace dos semanas por el huracán Jana. En un recorrido realizado por el equipo de Telediario, se pudo constatar que el agua se tornó a color verde y con lama en algunas zonas de los 2.5 kilómetros que conforman el canal. Durante el trayecto tampoco se observaron las reparaciones que le harían a varias grietas que están situadas en las paredes del canal. Con imágenes de Jaime Garay, Telediario, Bianca Treviño-Nabejar.